En la tradición de las 5 de la tarde le preguntamos ¿Qué impacto puede tener este recorte de los jupones alimenticios para quienes reciben esta ayuda en momentos donde la economía de muchos está inestable? Estas fueron algunas de sus respuestas. Lucía Rodríguez nos dice Hay gente que le dan ayuda y traen buenos carros y la gente que verdaderamente la necesita batalla para que le den ayuda. Algo tiene que hacer el gobierno para monitorear esa gente porque no es justo. Milton Alegría comenta Pobres por los que en verdad la necesitan y Magnífico por los que lo usan para comprar marihuana y otras drogas. Por mí, que no le den ayuda a nadie. José Adán Trejo nos dice Por una parte está bien que la quiten por la gente que se beneficia y que en muchas ocasiones no la necesitan y por otro lado hay personas que sí. Eddie Garrido nos publica Lo que tiene que hacer el gobierno es investigar cada uno de los casos. Hay familias que sí lo aprecian y necesitan, otros que estafan el sistema y son los últimos los que arruinan todo. Elizabeth Cordero finalmente nos dice Para la gente que en verdad lo necesita va a ser realmente afectada en la compra de víveres y tendrán que estirar más su cheque. Y para la gente que solo lo pide para venderla y mantener sus vicios, pues serán pérdidas para sus bolsillos. Gracias a todos los que comentaron en nuestra página de Facebook. Recuerde que su opinión sí cuenta aquí en Noticias Colorado.